¡Suscríbete al canal! El Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia piensa en grande. Esto, sumado a que la institución cuenta con una relación de solvencia superior al del Sistema Financiero Nacional, llevaron a que la agencia FIT Ratings los clasificara con la calificación superior de triple A. Y esto significa que nuestra operación la hacemos también, que la utilidad de excedentes de liquidez está hoy en el mayor punto. Es la sexta vez que LIDEA obtiene esta clasificación por la calificadora de riesgo. A través de este fortalecimiento de políticas de gobierno corporativo, hoy LIDEA tiene consolidados muchos más sus procesos. La calificación ratifica que LIDEA pasa por un buen momento y que le está dando buen manejo a los recursos. Concluyó el Congreso Mundial del Aguacate en Medellín. Empresas nacionales e internacionales tuvieron la oportunidad de hacer negocios y establecer conexiones. Una de esas compañías le apuesta a convertir en polvo el aguacate que no se puede exportar. En Colombia, como consecuencia de la sobreoferta de cosecha en las pincas, se estima un desperdicio de aproximadamente 60.000 toneladas de productos al año. Esta situación fue analizada por una empresa antioqueña que convierte en ese caso el aguacate en polvo. Nuestro objetivo es precisamente ese, tratar de que estos productos en sobre cosecha, en sobre maduración, podamos darle un valor agregado. Por cada contenedor de aguacate que se exporta, se queda en Colombia para consumo nacional aproximadamente entre un 15% y un 20%, eso de acuerdo a la calidad del aguacate cosechado. La cosecha se puede estar desperdiciando un 25, un 30% que se queda en las fincas porque no se puede sacar a los mercados locales. Este tipo de aguacate en polvo puede ser utilizado para consumo en sopas, smoothies, guacamole o como es dax.